What the fuck? ¿Sabías que? El cereal, el famoso cereal de Fruit Loops, el del tucán, todos, todos los aritos tienen el mismo sabor. En 1989, Walmart en Estados Unidos tuvo que quitar el Listerine a la venta. ¿Por qué? Porque una mujer fue a quejarse porque sentía que la boca le quemaba. Entonces, obviamente, fueron a checar, lo quitaron, Listerine checó el producto y resultó que simplemente sabía como siempre. Simplemente era una mujer muy sensible. El creador de Tank y de Pop Rocks, este dulce que explota en tu boca, es la misma persona. Se llama William Mitchell. Las latas de comida fueron inventadas por un señor que se llama Peter Durant en 1810. Pero, aquí tiene el chiste, el abridor de latas se inventó hasta 1858, o sea, 40 años casi de diferencia. Y este lo inventó Ezra Warner. Antes, la gente, como no existía el abrelatas, abrían las latas a golpes, martillazos, en fin. Existe una marca de pasteles que se llama Duncan Hines. No sé si los venden en tu país, pero bueno, aquí en México sí los venden. El caso es que el nombre Duncan Hines es el nombre de una persona. Es el nombre de un crítico de comida que también escribe un libro donde hace recomendaciones de hoteles. Los ocho verduras del jugo de ocho, que seguramente a muchos les encanta, a mí me choca, pero es tomate, espinaca, apio, zanahoria, betabel, lechuga, berro y perejil. Así que si lo quieres hacer en tu casa, ya tienes la receta, básicamente. Los creadores de la nieve de Ben y Jerry, es una nieve muy famosa gringa, que también se vende en México. Resulta que ellos realmente querían entrar al negocio y hacer bagels, pero como era muy caro el equipo, decidieron hacer nieve. Y les fue muy bien. En Estados Unidos existe una galleta que se llama Hidrox. ¿Ustedes se imaginan una galleta con ese nombre? En fin, el caso es que mucha gente cree que son la copia de Oreo, porque son iguaritos. Y resulta que no, en realidad Hidrox es la galleta original. Ellos salieron a la venta cuatro años antes que la Oreo, salieron en 1908. Pero el Oreo se volvió más popular. Y bueno, no es difícil adivinar por qué, el puro nombre lo dice. El nombre completo del famoso personaje del Capitán Crunch, el del cereal, es Capitán Horacio Mangela Crunch. ¿Alguna vez has notado que todos los personajes de los cereales de niños siempre están viendo para abajo? Pues resulta que los diseñan de esa manera, para que vean directamente a los ojos de los niños que están en el supermercado y así los niños escojan el cereal. Los famosos Twinkies al principio estaban rellenos con sabor a banana, pero por la escasez de la Segunda Guerra Mundial, lo tuvieron que cambiar a sabor vainilla. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los Pop Tarts siempre vienen en paquetes de dos en los sobres plateados? Pues resulta que la compañía lo hizo de esta manera, porque es muy caro este producto plateado. De hecho, al hacer este cambio y no ponerlo individual, redujeron a la mitad el presupuesto de producción. El nombre original de Pepsi era Brad's Drink o la bebida de Bran. Muchas gracias por verme. Recuerda suscribirte, que solamente le tienes que hacer click, por favor. Y ver mi lista de videos. Tengo cientos de listas, bueno no cientos la verdad. Bueno, tengo algunas buenas listas de videos, que es la de niños, la de ciencias, la de entretenimiento, la de sexo, la de tecnología, la de viajes. La de misterios de la ruta verde, que trae muchos cortos también bien padres. Y bueno, recuerda picarle al ahí para ver qué escondo ahí.